Las majas españolas llevan por dentro Unos cascabelitos, cascabelitos que si no son Y su repique suena con alegría, con alegría Prendiéndose risueño en la salida del corazón Ay, Manolá, Manolí, ni que sí, ni que no, ni que no, ni que sí Ay, ven aquí, que te diga yo, ven aquí, que me digas tú, ni que sí, ni que no Cariño, ay, se entraña, en tus ojitos me quiero ver Yo soy la novia de España, mi vida para tu querer Cariño, ay, se entraña Quiero tu amor solo para mí Alma de los inferos de nuestra España Ay, se entraña De España y para ti Cuánto te quiero Yo soy la novia de España, mi vida para tu querer Cariño, ay, se entraña Quiero tu amor solo para mí Alma de los inferos de nuestra España Ay, se entraña De España y para mí Hola Me encanta Bravísima Enhorabuena 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 Me encanta Muchísimas gracias Bravísima Muchas gracias Me ha encantado vuestra actuación Muy difícil A nosotros Pero... Muy buena, muy buena, muy buena A nosotros sí que nos ha encantado Paquita Vamos a despedir a Paquita Rico con otro fuerte aplauso ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!